En las últimas horas, el GAULA rescató a un comerciante en Ocaña, Norte de Santander, quien había sido secuestrado por hombres armados el pasado 29 de noviembre. En el operativo, cuatro personas fueron capturadas. Luego de seis días de secuestro, el comerciante Giovanni Álvarez se encuentra ya en su casa, ubicada en Ocaña, Norte de Santander. El hombre contó los difíciles momentos que vivió durante su plagio. Me interceptaron acá y me tumbaron en la moto y me montaron en una de ellas. Y nos fuimos, me taparon la cabeza y todo. Los días fueron duros también, porque tocaba romper bordos, meternos por cañadas, por todo eso, porque ellos por la carretera no andaban. Era todo muy fuerte. Demasiado duro. El comerciante de 54 años asegura que solo pedía volver a ver a sus seres queridos. No, no, esto no desea ni a nadie. A nadie le desea un secuestro, porque mucho sufrimiento, todo, mi familia era todo, todo, todo. Eran rezando, orando. No, y uno vea también por allá que es muy difícil, no sabe lo que le va a pasar. En la región continúan secuestrados Yadil Sanguino, Evangelista Borges, Sanín Mena y Fabián Arias, por lo que Giovanni les envió un mensaje de esperanza. Que oren, que crean bastante en Dios y así como todos hicimos conmigo, hay que orar, hay que orar, que ellos, el día a ellos les llega. En el operativo de rescate, cuatro personas fueron capturadas. Escúchame, mírame, en estos momentos están siendo los tres capturados por el delito de secuestro, ¿listo? En estos momentos tienen derecho a guardar silencio, ¿sí? Tienen derecho a un abogado. Si no lo tienen, el Estado le asignará un nuevo oficio, ¿listo? La operación se realiza en la vereda Sinigua, zona rural del municipio de Ocaigne. Durante este procedimiento se realizó la captura de flagrancia en cuatro personas y la incautación de dos armas de fuego. En estos momentos están siendo presentados ante la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades trabajan para encontrar y rescatar a los demás secuestrados.